Música Hola a todos les saluda Reina de Casi Familia TV Sean bienvenidos una vez más a mi canal Hoy voy a compartir con ustedes la preparación de un riquísimo pastel de chocolate 3 leches Es muy sencillo y muy fácil de hacerlo Así que no debe de faltar en tu mesa en esta fiesta para que lo disfrutes con la familia y con los amigos Y estos son los ingredientes que voy a usar Recuerda que todo está escrito en la cajita de información Bueno vamos a preparar nuestro pastel Y aquí tengo esta cajita de harina para pastel ya preparado Nada más vamos a seguir las instrucciones que vienen aquí atrás Aquí nos indica los ingredientes que lleva Bueno este voy a utilizar Aquí me piden una taza y un cuarto de agua Pero lo voy a sustituir por leche Pero si ustedes quieren pueden utilizar agua Y también voy a utilizar un tercio de aceite Aquí está Y voy a utilizar tres huevos Que tenemos ahí Y ya tengo listo mi molde que voy a usar Le coloqué un pedazo de papel encerado Y ya lo engrase con aceite Es bien importante engrasarlo para que no se vaya a pegar el pan Y también vamos a precalentar nuestro horno a 350 grados Fahrenheit Para que ya esté listo a la hora de preparar nuestro pastel En un recipiente grande colocamos los huevos El aceite La leche Y la harina para pastel Bueno ahora vamos a mezclarlo muy bien Estos ingredientes Pero antes de prender la batidora Hay que mezclarlo para que no salga volando la harina Y después vamos a prender la batidora A velocidad baja Con una espátula vamos a raspar muy bien las paredes Para integrar bien los ingredientes Y que no nos quede nada de grumos Nuevamente lo mezclamos Ahora vamos a colocar nuestra mezcla en el molde Y después lo vamos a llevar al horno Bueno le vamos a dar unos golpecitos para sacar el aire Bueno aquí lo voy a colocar en el horno Y lo vamos a dejar que se cocine Por unos 35 a 45 minutos Pero vamos a ver cuando ya tenga los 35 minutos Vamos a ver si ya está listo Y si no pues lo vamos a dejar otro tiempo más Así que ahora la temperatura está a 350 grados Fahrenheit Lo vamos a bajar a 325 Estoy siguiendo las instrucciones de la cajita Bueno así que vamos a bajarle la temperatura Y lo vamos a dejar que se cocine Han pasado ya 40 minutos Y vamos a ver si ya está listo nuestro pan Para retirarlo de aquí del horno Lo voy a comprobar Voy a pinchar el pan Para ver si ya está listo Miren Esto ya salió limpio Esto quiere decir que ya está listo Ahora vamos a sacarlo de aquí del horno Y vamos a dejarlo que se enfríe por unos 10 minutos En lo que es el molde Y después lo vamos a desmoldar Para que se enfríe totalmente Mientras tanto vamos a preparar Nuestro chocolate 3 leches Aquí tengo este chocolate semi dulce Tengo 4 cuadritos Nada más que se me quebró Es este miren El que estoy utilizando Es semi dulce Y pues vamos a colocar el chocolate En un recipiente que podamos llevar al microondas Porque lo vamos a derritir Y lo vamos a llevar al microondas De 30 en 30 segundos Hasta que se derrita el chocolate Miren ya tengo el chocolate derritido Ahora vamos a preparar Nuestras 3 leches Bueno aquí tenemos el vaso de la licuadora Y vamos a agregar nuestras 3 leches Si no consiguen la media crema Pueden utilizar crema agria Ahora vamos a agregar el chocolate Bueno ahora vamos a licuarlo muy bien Bueno aquí ya tengo mi molde Ya saque el pan o el pastel Y le voy a colocar papel film O papel de plástico Para este No se salga Las 3 leches que le vamos a colocar Al pastel Miren aquí tengo el pan Totalmente frío Es necesario que esté frío Ahora lo vamos a pasar al molde Y ahora con un tenedor Vamos a pinchar el pan Miren de esta manera Lo vamos a pinchar Lo pinchamos muy bien Para que absorba Todo el lechado Que le vamos a agregar Bueno aquí vamos a agregarle Las 3 leches con chocolate Cuando veamos que lo absorbe Le agregamos más leches Miren De esta manera Hasta que agreguemos Toda la mezcla que hemos preparado Aquí ya terminé de colocarle Toda la mezcla Ahora lo vamos a cubrir Bueno ahí ya lo cubrí muy bien Y lo vamos a llevar Al refrigerador Por unas 6 horas Para que Toda la mezcla Se absorba Bien 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 Al pan Así que después Lo vamos a decorar Después de 6 horas Así que ahorita Va al refrigerador Aquí ya tengo mi pastel Lo acabo de sacar Del refrigerador Yo lo dejé toda la noche Para que se impregnara Muy bien Las leches En el pan Y bueno Lo que voy a hacer ahora Es voltearlo Este Para poderlo sacar Del molde Antes bueno Voy a A levantar Esto Bueno ahora Es momento De decorarlo Con la crema batida Este Le vamos a poner Un poco de crema batida Aquí encima De esta manera Ya terminé De colocarle La crema batida Ahora pues Lo vamos a decorar Y esto ya se los dejo A su gusto Aquí yo tengo Chocolate rallado Y también Tengo estas chispitas Navideños Miren Con toques navideños Voy a utilizar Esto También podemos Usar chocolate Del que gusten Bueno aquí Tengo estos Que ya casi Se van terminando Pero voy a usar Algunos Bueno es momento De decorarlo Miren aquí Le estoy poniendo Unos chocolates Y es así Como nos quedó Nuestro delicioso Pastel Espero y te guste Esta idea Y no olvides Tu like Comenta Y comparte Nuestro video En tus redes sociales Y muchas gracias Por todo Dios me los bendiga A todos Y nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal! Y quiero invitarte A que te suscribas A mi canal Y haz clic En la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que subo Un nuevo video ¡Suscríbete al canal!